¿A dónde me vas a llevar? A Lima Bar. Que empieza la noche. Bueno, ya salimos de esa escoteca nueva. Que en verdad es un sauna. ¿Ahora a dónde iremos? A chupar. Vamos a donde destino nos lleve. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Yo una... ¿Qué vas a tomar? Oh. ¿Qué vas a tomar? ¡Woo!